bienvenidas bellezas otro día más a este canal cómo se encuentran todas ustedes en este día yo tengo para ustedes diferentes ideas de cómo tú puedes combinar una blusa blanca trae diferentes ideas con office casuales y office elegantes también chicas con blusas y camisas blancas para que tú puedas ver con qué tipo de prendas tú la puedes combinar y con qué tipo de accesorios te la puedes poner es que mis amores si ustedes son nuevos aquí en este canal suscríbanse chicas y también si a ti te gustan todos estos office con blusas blancas no te olvides de darle like al vídeo no no y y a I'm a real, I'm a real I'm a real, I'm a real I'm a real, I'm a real, I'm a real I'm a real, I'm a real Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.